Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy bien, chévereis, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six. Estamos con Pablete. Estamos con Kirch & Mulder también por aquí de fondo en el Discord. ¡Hola! Ven ahí, la alegría de la huerta, vámonos. Vale, pues... Vamos a ver, vamos a 0-1, pues porque nos han humillado, nos han explicado de qué va el juego en la primera, ¿vale? Eso, eso. Nos han dejado el culo como la bandera de Japón. Exacto. ¿Y sabes como la bandera de Japón, Pablo? Yo soy redonda y grande. ¿A qué te has tirado, la bandera o...? ¿De qué tanto eres, tío? Literalmente me has dejado 64 de vida, no sé ni el por qué, pero bueno, la vida dura. Venga, vamos. Estoy aquí con una chanquita, a ver si podemos hacer alguna kill. Gracias a esta. El Jägger va a morir un poco. Pero una otra cosa, no sé. Pero empeño en defenderme, lo han hecho aquí en Trofeo. Con dos Jägger, un Wamae. Yo te he dejado ahí un Wamae ahí. Sí, señor, no. ¿Qué prosigo? Es que el empeño está hecho. Ah, contento de eso. Las ganas están. Las cosas es que se asome a alguien. Van a venir por Picasso y te van a matar. Quédate con los... Vamos, venga. Me canso de mirar el mismo sitio. Nos atacan, nos atacan. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Este es el equipo! ¡Estoy a tope, jefe de equipo! ¡Estoy a tope! ¡Eh! ¡Espartaco! Se puede abrir conmigo, menos. La puerta abre. Mira, mira el tatu, tío. ¡Era tope, jefe de equipo! ¡Voy para la puerta! ¡Oh, tío! Me abre un... ¿En serio me abre aquí un... ¿Cómo se llama este? ¡Voy a la posión! ¡Voy a la posión! ¡Apate, que la ace no tiene ni puta idea de abrir! ¡Qué bueno! ¡Haz muerta! ¡Vamos, jefe de equipo! Se me han cargado no sé dónde, tú. ¿Uno menos? ¡Pikachu, ¿no? ¡A tope, jefe de equipo! ¡A tope! ¡Pikachu y arriba, ¿no? Están dentro ya, me parece, ¿eh? ¡Agojito trampillas, eh! ¡Vale, uno fuera! ¡Vale, fuera muerto, uno! ¡Vale, uno fuera muerto! ¡Está escuchando, no sé dónde! ¡Está arriba! ¡Pikachu, pikachu! ¡Vale, ahora arriba! ¡Ve, trofeo! ¡Pablo, me cargo a la mierda de esta! ¡Cuidado a tope, jefe de equipo! ¡Vale, jefe de equipo! ¡Se te ha hecho, está muerto! ¿Serio? ¡Nada, no me va a hacer! ¡Vamos, jefe de equipo! ¡Vamos! ¡El pavo es malísimo, eh! ¡No da ni una! ¡Ah, lo ha muerto! ¡Eh, jefe de equipo! ¡Mira que estoy quieto que me ve dos horas el escudo, eh! ¡Pos nada! ¡A tope, jefe de equipo! ¡Ah, que te ha roto el escudo y no te ha dado la madre mía! ¡No, no! ¡No me daba ni el escudo! ¡Mira, esta es la única que me ha dado la madre mía! ¡Escúchame lo que dice! ¡Equipo es el único meme de 2020! Bueno, de todos los años que me hace gracia. ¡Es verdad que es bueno, eh! Y yo no sé si el tío lo hacía de verdad o... O lo hacía en coña, pero... ¡Es que bendito, bendito bebé, tío! ¡Vamos a coger esta chanca! ¡Hoy es el día de esta chanca, ¿vale? ¡Hoy es el día nacional del...! ¡Espartaco! ¡Eh, partaco! Pero yo creo que el tío lo hace de coña. Bueno, vale, gente. Para la gente que no sepa de qué estamos hablando, dirá, esto es un normal de qué está haciendo ahora. Lo nuestro, ¿vale? Os pondré ahora mismo el vídeo, ¿vale? Supongo. Si no me meto en copiar, lo pondré. ¡Eh, eh, eh! ¡Partaco! ¡No puedo tocar, tío, tío! Esto es de papel. Esto es de papel. ¡Me transformo! ¡Energía! ¡Estoy a tope! ¡Jefe de equipo, estoy a tope! ¡A tope estoy! ¡A tope! ¡Vamos, jefe de equipo, vamos! ¡Por España! Y eso, bueno, que al hombre este lo despidieron por el visto de su trabajo. ¿En serio? Según me ha dicho mi hermana, ¿vale? Que también digo que yo no me fío mucho, pero... Ya, pero hay mucho ofendidito diciendo... ¿Y esta es la gente que nos protege? Porque además es el guardia de seguridad. No sé dónde exactamente, pero es el guardia de seguridad, ¿sabes? Diz, mira, diz, diz. Diz, es un personaje, tío. Ya, se ve. Sí, sí, sí. De hecho, se ve que es en plan de coña. Porque, hostia, lo de Spartaco es de Amador, ¿sabes? De la casa vecina. Una serie española, ¿vale? Es que Twitter, tío, sale cada uno, sale cada personaje. Sí, la verdad que sí, no me voy a engañarte. Ojalá estuviera un pelín más grande para poder poner la mesa hasta aquí. Dios. Vale, me acaba de... Se acaba de suscribir uno a mi canal que se llama Pedo con Sorpresa. Pedo con Sorpresa. Pedo, pedo, pedo con sorpresa. Ah, bueno, pues mira, no sé cuál es la sorpresa. Vale, montaña, Dante. Montaña conmigo. ¿Dónde? En trasera. Perfecto. Me lo cargo, me lo cargo. Está tu VGC de equipo, ¿ah? Ah, en trasera. Bueno, bien. Sí, sí. Está ya metido en montaña, ¿eh? Me ha matado muy rápido, tío. What the fuck? A ver. Ah, en marcado estaba, ¿vale? Porque eso era obvio. Estaba más que marcado. Ah, lo he visto muy tarde, tío. Ah, hasta luego. Madre mía. Se ha confundido, jefe de equipo. No pasa nada más que ha ganado, chavales. Tenemos que dar un poco de emoción a esto. Ahora, esto es un ataque. Idiote, madre mía. You are the last, man. What the fuck? Si vas el último, ha matado. ¿Qué vas a decir que somos imbéciles? Inútil. Este de equipo. Este de equipo, que estamos a tope. Creemos que este muchacho es español, ¿vale? Lo creemos. Pero también te dice. Eh, teen, eh, idiot, imbécil. What the fuck? Pues lleva el último. Retrasado. Eh, haber cubierto. Anormal. De hecho, posearon. Dice, atrás. What the fuck? Deja el llanto de... Pues haberlo hecho tú, coño. Tú te crees, se va. Ey, 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 idiot. Voy a decir cero kill, pero no me acuerdo cómo se dice en inglés. Zero. Zero kill. Vamos con una Ash, un Blackbeard. Venga, va. Estos son los peores, eh. Los que van los últimos y tienen la... Eh, ¿cómo? Dice, cállate. Eh, Madara Fuccar. Eh, en resumen es, eh, sí. Hijo de... Hijo de una señora que le da placer a los demás. A cambio de dinero, ¿vale? Te ha estado un VGT. Ja, 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 ja. Pero es cierto, en plan, y esta gente así, en plan, 003, no ha hecho ni el intento, porque no ha pegado a nadie. El otro día, estamos baneando, ¿sabes? Al principio de partida no había ni empezado. Y dice uno, no muráis al principio, por favor. Y es el primero que muere, ¿no? Para después de la partida, segundos después, con una Ash ruseando y el primero que muere, ¿no? No sé, tío. Son los típicos, tío. O sea, son los más... Precisamente, para eso os dijo que no murieseis, para que pudiese morir él. Coño, que sacas, por los días. Tal cual. Es que estás haciendo cosas. Ya, ya, ya. Es cierto, o sea, va 003. Es que no ha hecho un intento de pegar un tiro, y encima nos dice, hijo de no sé qué, que somos idiotas, que no sé cuándo. Tío, este es un poco a tomar viento, ¿sabes? Vete a Murcia, a ver si la encuentras, tío. ¿Qué pensaba en Murcia, tío? ¿Dónde vas, Pablo? ¿Dónde está abajo? Ah, que está abajo del topo. Ya sabéis que es primo, ¿vale, gente? Me meto... Bueno, me meto. A ver, que hago una pequeña brumita. De hecho, la gente que es de Murcia se lo toma bien, porque auto-line me lo dijeron. De hecho, es un puto muy medio, ¿verdad, Pablo? Sí, sí, sí. De tu garaje nada. Entra, entra. Rocha, rocha, rocha. A tope, jefe de equipo. Ah, te lo pido. ¡Voy! Pase que tengo un puto flash. Un blackbird, ¿verdad? Listo. Va, va, silencio, silencio. Rompe, ¿eh? Va, jefe de equipo, no hay nadie, ¿eh? Jefe de equipo, aguanta la escalera. Ploneo y entro. Ah, un Kaskan en la puerta. Cuidado, jefe de equipo. Tenemos en la mesa, la mesa, jefe de equipo. Vale, piso uno, ¿eh? Vale, jefe de equipo. ¿Has muerto? No, en serio. Sí, en la mesa. En la mesa. Rompe el Kaskan, melón. Mira cómo oye tú. Va a faltar tiempo para meter carrera. Está complicado, ¿eh? Vale. Vale, ahora mismo creo que tienes el set limpio. No, tiene que haber un puto bandit, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Rambo, tú estás muerto de nuevo, vamos. ¡Venga! Go plan, go plan. Descobre Kali. Nice. Don't pick, ¿ok? Nice. ¡Una escalera, muerto! Se anda el jefe de equipo Eh, arriba La hatch Bueno, es un destero, que hícale Madre mía, que ahora me lo suene Guau, guau Va, el último la hatch, lleva cuidado que se dropee Por la hatch, eh Venga, ahora el flipado de turno Venga Eh, eh, eh Pero, ¿dónde vas tú? ¿Qué te piensas que eres tú? ¿Veulo o qué? Basura Se te va, tío La hatch, la hatch, la hatch Eh, claro, venga, sí Va a venir aquí este de héroe Si tiene que cuando no hay tiempo, no sabe nada, ¿sabes? No sé, que estaba esa abierta, Pablo Lo típico Lo típico, vamos, que hace para que Para no te quedan en plan Oh, es que no me da tiempo Me lo hacía He coquido con Blackbeard Venga, va No te voy a engañar, no pensaba que venía abajo Tío, y el Rambo, el máquina del equipo, ¿vale? El macho alfa Va al último O sea, pero es nuestra culpa, ¿vale? Nuestra culpa porque Porque dejamos que muera, ¿vale? Porque no nos ponemos delante cuando le disparan La suciedad, tío He hecho eso y he muerto Sí, yo también Tío, te lo he explicado Claro Te ha matado el Dani ese, ¿verdad? Es lo más que hace disparar en plan a tope Pero a ver si te ha dado algo Sí, sí, es cierto La primera ronda me ha matado así, ¿vale? Me ha hecho un prefire, he disparado las 30 balas Y al final cuando digo, venga, yo creo que voy a dejar de disparar ahora Cuando quedaban 3 balas Me asomo y me ha matado Pues muy bien, ¿vale? A tope, jefe de equipo Pero además El tío ese lo hace de coña, ¿vale? Porque tú ves al tío al final como riéndose O sea, en plan, tío Están en los baños, ¿sabes? Yo qué sé Sí, están en la taquilla Están cambiándose Y diría que es porque va a empezar el turno Más que nada porque se ve que es temprano, ¿sabes? Igual son las 4 o 5 de la mañana O incluso menos, ¿sabes? Porque son guardias de seguridad Y creo que de metro, ¿eh? La gente que se tome mal Son retrasados, literalmente Yo qué sé Además no hacen mal a daño O sea, daño a nadie A ver, que tengan que pagar el tema de la pared Y es que la peguen una castaña Pues sí ¿Vale? Porque la pared ya está un poco... En fin ¿Qué no es la primera vez que lo hacen? Sí, sí Joder, se paga eso y ya está No pasa nada Ya Si el pavo ese después de ese tuite es millonario Obvio, claro Porque toda la gente es famosa Sí, boluda famosa Por tuite Vamos, el señor culo Ahora mismo está en un chalet Viviendo No, pero tú con Twitter Si puedes un tweet y tal Y lo ven muchísima gente Lo llenas de interacciones y demás ¿Ganas dinero a través de Twitter? ¿Es como TikTok o Instagram? Sí, obvio Yo, sí, sí Le he alquilado la casa a Pablo Iglesias Le he alquilado el casoplón Sí, es cierto No, porque yo qué sé El Ibai Cualquier persona que... Yo ahora mismo estoy aquí porque puedo O sea, porque quiero O sea, yo ahora mismo te podría comprar casa a ti Con la que me pagan en Twitter Ah, perfecto Ok, I'm coming I'm coming, digestivo Let's go Jefe de equipo Va para allá ¡Hostias! Y está en la ventana todavía el perri Franco, tío Esta gente no se aburre Ah, que estaba aquí esperando media hora Venga Buah A lo mejor la he cagado Bueno, bueno, mal Digestivo, vente para acá Dale, dale A que te rompe, melón Uy, mal Ah, bueno, es verdad Que es bandit Nah, he inchado Y caí, toma Ah, y te rompe el de menos Muy bien, vale Ahí va Ahí va Bueno, dale Vale, digestivo está para atrás Este se lo hace Digestivo, es tu momento de entrar A la acción, jefe de equipo Ah, vale Ay, que bien Dale, digestivo Tírate a suelo Que he venido por ti Digestivo, tienes una en closet, ¿vale? Derecha, derecha Right Es un hatch Nah, el pobre no se entera Está viendo pasar su vida A 30 FPS No, mala suerte Tío, pero Ah, es que pobre Hoy no es un buen día Para digestivo, la verdad Joder, tío Si la tenía hecha, tío Ha sido muy poco agresivo Pero yo creo que es porque No me voy jugando, ¿vale? Bueno, nivel 170 Yo creo que ya el muchacho Tiene que saber bueno Tiene que tener pegado huevo, ¿verdad? Ha sido, ha sido A ver, ha sido muy poco agresivo Tendría que haberlo sido más Vale, pero ahora sí que Si van a ir aquí arriba Vale, pues yo voy a pillarme unas Voy a matar un poco Porque no puede ser Yo la he Con lo malo que es Por lo verdad que sí, la verdad Va a seguir haciendo la coña Pero bueno Menos más que El pro player de equipo Va último, ¿vale? Pero por nuestra culpa, ¿vale? ¿Qué sé? 0-0-5 Igual quiere hacer las pruebas A gente secreto Sí, sí Sí, pero ¿Cuánto va? Real Madrid quiere hacer las pruebas A entrar al casting ahora Igual quiere seguir los pasos De su ídolo 0-0-7 Es que de verdad Estáis siendo una piedra En su camino Tal cual, la verdad que sí Estamos siendo Pues una piedra en tu camino Como has dicho Para cañarte, quizás Vale, ahora sí que sí Van a estar aquí arriba En boteguita, ¿no? Te digo la verdad No me esperaba para nada El vigil es ahí De hecho, he estado mirando Y a ver si me va a participar Para arriba Nada El tío ahí esperando A saber desde cuándo ¿Sabes? Porque encima El tío no se ha movido Porque lo hubiéramos escuchado El tío en el momento Tienes que ver si hay alguien Vale, está el bandi Pero... ¡Mete el tron, mete el tron A ver cuánta gente hay! Coño, espérate Era por tiempo Cambia de respawn No, no A ver Está bien, está bien No, pero yo quiero llegar Meter un pepo y meterme Bueno, pues otro tronillo Se quiere, dame un segundito A ver, estoy por tu izquierda Que hace spawn killing Hacen spawn pick y estoy muerto Venga, chao Venga, estoy bien Vale, caramelo Dime Entro Vale, tres Dos Se ha abierto la ventana, eh Ojito Vale, no tienes nada No han abierto rotación Está al fondo izquierda, ¿vale? Y ahora mismo creo que está feca Está feca, Pablo, está feca Rápido, rápido, Pablo Rápido Es feca en la esquina, en la esquina, en la esquina Vale, se acaba de mover, ¿vale? Go trophy, go trophy Se ha comido el juego mi pepo Es impresionante Y mira, pe... Me cago, me cago Me parió Go trophy Ah, tiene que haber dejado aquí Can, tío Ah, ah, ah Just cover nada más ¿Cuántas? Cover, cover, me hace no Digestivo, eres mi padre Aguanta Digestivo, me vienes Mátalo tú Porque el posazo Digestivo, estoy malísimo Vale, he muerto Entra, entra, entra Madre mía, vaya, vaya Vaya equipazo que tenemos Que malo que soy Mi puta madre, tío Esperate que... Tío, las partidas No van coña Las partidas son más random Y no van coña Joder, tío O sea, no puede ser normal Que nos enfrentaremos Contra gente súper buena Que son todas y hartos No sé qué Y luego no vengamos aquí Con lo que sé Con la gente que acaba de encender En la consola, ¿sabes? Escucha, me dice que está Al fondo de la esquina, ¿vale? Y me dice que está FK Vale, pues yo lo que hago Es tirar un pepo A la ventana Tipo Arriba en la esquina derecha Para que no me haga daño Y yo entrar directamente ¿Sabes? ¿Qué ha pasado? Él tiró al pepo Y se lo ha tragado a la tierra Quiero decir, no ha explotado Vale No, puede ser Igual también es culpa nuestra Hostia, puto joder de mierda, tío Mira el lado Bueno, Rambo no ha muerto esta ronda Ya ves Impresionante Tiene mucha gente que estaba Pegándose la alegría, ¿eh? Ya ves Y pegándose cabezazo, ¿sabes? Porque va a 0-0 Sí, de hecho Tenía la ventana Es decir, la de trofeo Delante suya, ¿vale? Porque estaba campeándola Ha entrado Bueno, ha entrado dos personas Y no lo ha dado a ninguno Pero por el mismo Porque no ha querido, ¿vale? Es porque no son esos, ¿vale? Sí, sí, es eso Vale, tenemos gente detrás Podemos hacer la estrategia del signo Le damos un rostro atrás Y que sea lo que Dios quiera Una de dos Pues este no es español Yo creo que este es portugués El dente digestivo Vale, escúchame Yo creo que podríamos pegarle Un rostro por azul, ¿eh? Porque por detrás es muy típico Yo creo, ¿no? Venga, vamos por azules Por azules, vale Y hacen spawn kill Sí, de hecho van a ir por el ganaje Vale, con respecto Que lo he dicho Que el muchacho este no es español Es portugués Spawn, melo Ya, está bien, ¿no? No, está No has elegido Pero bueno Ah, bueno, sí que has elegido Pero lo elegí mal Impresión Ah, muévete mucho Voy para allá Voy para allá Pablete, voy para allá Ya, va solo Pablo, tío Espérate, no entres en combate Aguanta, aguanta, aguanta Voy para allá Nada, chiquito No, jefe de equipo Te lo he dicho Estaba abajo en la ¿Dónde? Estaba abajo en la puta tabla Eso de mierda, tío Abajo en la típica de esquina Donde se sube, ¿sabes? No estaba subido, ¿eh? ¿Ahí? Estaba ahí No, pero se habrá ido Joder, la pinta Bueno, tres, tres Impresión Ah, que no se había ni subido No, eso te va a hacer Por personas Así, pero no esperarme Tío Vas a tener la bomba Ahí va Ahí va Ay, no me deja pasar ¿Por qué? Ah, por el barril ¡Barras! En la basura Ah, digo ¿Barras pao? Vale, vale No, no Eso es una Es un poco boomer Pablo Hay veces que tu problema No lo entiendo, ¿eh? No, no Es una broma de rap ¿De qué? De rap De rap Ah De un pavo argentino ¿Hay un tío pegándome tirino? ¿Así? Escúchame Si eso no es basura Otro que te va a rusear Otro para atrás Vale, eres buenísimo Ya, tío Lo sé Ay No te pasa a veces con Pablo Lo que le pasaba a tus padres contigo Cuando eras joven Joven ¿Que quería que me fuera de casa? No Yo no creo que Pablo se vaya Escúchame Ya te digo yo Si esta partida la subes al final Lo de barras Sabrá porque lo dicen Muchos de tus suscriptores Sabrán porque Vamos a cocinar Go trophy Trophy Es un boomer Venga, venga Trophy Perfecto Bien Barras Yo es que he entendido Barra ¿Qué pasa? Barra Barra No, el Pablo Que si, que si Como un barra Spawn, si Que es barra Spawn Que no sé Que no te calles Que eres un puto boomer Vale, pero que es barra Spawn Barra Spawn Pues el Spawn cuando lo eliges Es un normal No, ve Otro boomer Vaya boomer Que estás hecho, tío Mi gente Bueno, si te bien se sube Seguramente sí Sabrá que es el barra Spawn El segurísimo ¿Qué va a hacer? Que boomer está hecho el Pablo Un 10 años que tiene Pobre Ay, por Dios Mira la mira que acaba de poner Este señor Hostia Eh, que si la pone ahí Es porque aquí se juega así Te digo Esto hay veces que es Más random Bueno, eso hay que verlo ¿Sabes? Nos vamos a quedar Todo hecho aquí dentro Fía No me caso De hecho Me voy a poner en Cocina Soy hombre Que se me quedo en cocina Y este va a haber Decerlo entero Así tengo vista a todo ¿Pero que puedo? Sí, que puedo Perfecto Ya, tengo vista a todo Hostia, ¿para aquí? Esto Ah, bueno, vale Mientras que no hablan arriba Acéramelo ahí Esto me ha muerto Ah, bueno No, no ¿Tú eres el jegue? Sí, ¿no? Sí, yo soy el ya O ahora mismo Me sales en verde ¿Eso es bueno? Yo es que Me sale ahí un escudo ¿Sabes? Está complicado Ahora sí me sale en verde Otra vez ¿Dispara? A ver si me sale en rojo Bueno, sal Dispara Para, para Vale, Alberto Eso es Trampita, sí Madre mía Que me mata Que me mata ¡No, no, no, no! ¡Brick, break, break! ¡Buah, buah, buah, buah! Picas full up Mira, picas full up Picasso, picasso creo Mira, up you Yeah El pobre elemento Encima no sabe ni que está lloviendo Toma Hasta luego, Pablo Qué buena, Pablo Que va volando, eh Es buenísimo La ventana Tienes al Al Amaru Y en la ventana De trofeo Tienes al montaña Pues todo tuyo, hombre Ah, no, que está muerto Vaya Qué imbécil Don't pick, mira Don't pick La van a pick en la hostela Mira al final Madre mía El dog Nice, Rambo Ese no sé utilizar La pena ventana Me tienes que dar ¿Qué das esto? Ya, la verdad que sí Tengo que hacer un vídeo Y con la penueta Nice El último hatch Creo, cocina, eh Ah, no, no Sí ¿Sí, no? Sí, ¿por qué no? Sí, sí, está, está arriba Se tira, se tira, se tira Tres Dos Uno Pues no Bueno, casi Los tombak Y se... Ah, no, está abajo Sí No, no, está abajo Está arriba, coño ¿Qué estoy diciendo? ¿Es que está abriendo el suelo? ¿Justo debajo suya? Porque acaba de romper Está arriba, tío Se lo estás viendo Cómo caen Los pedacitos No, no, que está rompiendo Hasta debajo Pero a ver si me refiero ¡Hostia! Claro, ¿has visto? Mira, ¿estabas rompiendo el tío así o qué? No, el pavo está rompido Desde arriba Y ha roto por desgracia ¡Ola, ola! ¡Sinside! ¿Ok? Es un trophy Falta en 15 segundos Justo me salgo para hacer el ejemplo Y casi me matas ¡Un trophy! ¡Un trophy! ¡Sinside! ¡Guamae! 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 ¡Es que mira! El tío Mira como abierto Está abierto directamente De arriba ¡Mira arriba! Lo estás viendo Que sí, que sí Y justo me salgo Para hacerte el ejemplo Y entra, tío ¿Dónde crees? Pero tú has entendido La jugada, ¿no? La jugada del pavo Era abrir arriba Y justo Porque la escopeta Esa es Jesucristo Arrota abajo Impresante, ¿eh? Sí, es verdad que sí Muy buena explicación ¿Qué eres, profesor? Yo sí Vamos con un Jhin Una Jhin a tope, tú Todo o nada, ¿vale? ¡Hostia! ¡Se ha matado el Rambo, tú! Yo voy con un Bleach Vamos a tope, jefe Equipame caso Esto se gana Vamos a decirle esto, ¿vale? Y me voy a pagar Vamos a decirle... No, la buena Rambo O buena Kir ¿Vale? No panes muchas fotos No, no choco Nada, me voy a decirle así Tranquilamente ¿Qué significas? Uy, coño Que estoy muy perdido Pero bueno Luego es el primero que dice Que somos todos unos putos retrasados Inútiles y todo ¿Sabes? Unos hijos de gente Que se gana la vida No, dale Hostia, se... Ya no entiendo ¿Qué niveles, muchacho? Me lo metí seis Y está aquí Eh, cocina Ah, cocina Pues como tengas eso otra vez Me meto, eh Como lo planteamos Tengo yo un blitz Tengo el torito Ahora han puesto a Guamai Se han puesto a Libby Se han puesto Una bomba nuclear también Parece que es un bunker No abren conexión Tenemos al Guamai ahí Así que está confiado Literalmente que eso es un bunker Vale, me ha dicho el compi Que bueno, que es oro 2 Pero que esta semana está perdido Que esta semana no da ni a la vaca Que está, que está ¿Tú qué personaje eres? Toma, aguantado Qué buena Hasta luego Equipo Te droneo trofeo Y... Y te digo cómo está Ah, que tú eres bleach Muy bien, hombre A ver, tenemos conexión hecha Sí ¿Vale? Tienes un Guamai arriba de la ventana Y tienes a uno en la esquina de la ventana En la trampilla junto Perfecto Ahí va Tenemos un puto escudo detrás, tío Equipo, ¿te abro a la ventana entera o no? Abre, abre, abre entero Y dispara, dispara, dispara si quieres Vale Te informo Vale Al fondo hay uno Eso que es Me ha asustado, vale Tira, tira, tira Hostia, perdón La tira sin querer, tío Hola, ¿por qué la tira? Ah, la tira en tu balnear Jefe de equipo, jefe de equipo Tienes un alien Tienes que entrar No hay jagger, no hay jagger Jefe de equipo Tienes una flaca Jefe de equipo, jefe de equipo Perfecto Ahora sí que sí Entrando, entrando, entrando Entrando No, 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 derecha, derecha No hay una mierda, Pablo Ahora sí Ah, voy a caer Otro más Pero esto que es Madre mía Esto parece Normandía, loco Jesus Christ ¿Por qué hacen todos los rusos? Vale, pues la hemos liado Entonces sí, sí Ah, que ahora esto es para la proliga Vale, vale La hemos liado Es un corner right Behind the shield Thermite On trophy, sí Behind the shield Corner right Sí, es behind the shield ¡Ya, ya, ya! Encima el pavo es que se pone hasta mal ¿Confías o no? Obviamente no Yo confío, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo confío en el pavo Yo confío que le va a meter una hostia Ahora mismo ¡Eh, lo tiro, lo tiro, lo tienes! Míralo, para arriba, arriba, arriba Y aquí ese pavo no va a querer otra Atento Mira, tres Dos No, no, no Yo no haría caso a eso No haría caso a eso Ok, inside, inside, go, go Inside, smoke You're the best, man Yeah, yeah Go Madre mía Ay, madre mía No sé si me da Un poco más le da la lampa ahí Y se carga el foco Está muerto Up, jump Ay, 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 ay Que confía, dice Que me muera, dice el tío Pues nada, mi gente Un placer A tope jefe de equipo Nada Después de que me iba la partida No me esperaba que la gente Hiciera una jugada así No me voy a engañarte Chau Chau ¡Suscríbete al canal!